Disyuntiva presenta De medio ambiente ya les daba yo Un adelanto aquí de lo que vamos a hablar Desafortunadamente Pues como Muchas familias gastamos por Adelantado los recursos Y es lo que nos está pasando Con los recursos naturales El mundo está gastando por adelantado Mi querido Ricardo Me da mucho gusto saludar A ti y a todos los que nos escuchan Y ven en algún momento Muchísimas gracias por la oportunidad Al contrario Este tema de los recursos naturales Así es Con todo y el Confinamiento que tuvimos De varias semanas a nivel mundial Esto sirvió para postergar Un poquito Ese término Que cada año Conocemos Nos echamos por adelantado Mi querido Ricardo Así es Es un día Que llega A cada año Desde 1970 Que fue por la primera vez En que se dio a conocer Este término Un día La sobrecapacidad De la tierra En inglés Sobre Sotei Etcétera Pero bueno Quisiera comentar Rápidamente Un poco de historia Este término Lo acuñó Y lo ha venido manejando Repito Desde 1970 El fondo mundial Para la naturaleza Eso es lo que te iba a preguntar Mi querido Ricardo Quien hace Quien hace esta medición De los recursos Que se regeneran Y de como los gastamos Es este fondo Entonces Así es La WWF Por sus siglas En inglés Mejor conocido Como fondo mundial Para las multinaturales Es una ONG Es una Una organización No gubernamental Autónoma Que ya tiene muchos años Es de las más Reconocidas A nivel Internacional Igual que Greenpeace Aunque Greenpeace Tiene algunas otras Tácticas Para dar a conocer El mal manejo De los recursos La sobre explotación De los mismos Etcétera La WWF Se encarga De hacer investigación Y dar a conocer Resultados Acerca de Este mismo tema Y entonces En 1970 Bueno La WWF Nació El 29 de abril De 1961 Su sede Su sede Está en Suiza En En Edra Suiza Allá está La sede internacional Tiene representaciones En los diversos continentes En algunos países La sede latinoamericana Está en Ecuador Por ejemplo Y entonces Para hacer esta investigación La WWF Se determina Que desde 1970 Empieza a contar De una manera Ellos tienen Sus reglas Para contar De qué manera El ser humano Está trabajando Como decirlo así Los recursos naturales Y la capacidad De regeneración Que tiene la tierra Por la utilización De esos recursos Tanto En todos los ecosistemas Presentes en la tierra Se da Se da una suma Se da una suma De esos recursos Y la utilización Por parte de la humanidad Para ver el tiempo Si en un año Calendario Se puede Recuperar Lo que el hombre Utiliza Por supuesto Hoy en día Con 17 mil millones Números redondos De personas Que habitamos En la tierra Bueno Pues la utilización De los recursos Se da de manera Mucho más acelerada Tanto es así Que en 1997 Se da a conocer Por la WWF Que los recursos Con los que cuenta La tierra Para satisfacer Las necesidades De la humanidad Se agotaron En el último día De septiembre De 1997 En el 2016 Se agotaron De acuerdo a su medición El 8 de agosto En el 2018 El 1 de agosto Y el año pasado 29 de julio En el 2019 Y ahora Este año Del 2020 Tuvimos un poquito más O sea Se adelantó Digamos O sea Trasó de tener El punto de vista Al Al El 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 Que El 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 mes de los movimientos, el transporte público, los aviones, trenes, etc., bajaron considerablemente la utilización de recursos energéticos y por lo tanto el día de 2020 en que llegó la sobrecapacidad de la tierra para generar sus recursos, llegó el 21 de agosto, prácticamente un mes después del año pasado, que ya venía reduciéndose ahora, pues ya trato, digamos, ¿no? Todo esto, bueno, nos da a pensar que es lo que debemos de hacer, porque no nada más, ya está el catastrófico día, la WWF, sino también nos indica que, por ejemplo, el 60% de la huella ecológica, o sea, el impacto que causa la actividad social y económica de los humanos, el 60% de esta huella, de este cambio que se da, se debe principalmente a la utilización de carbono y que este mismo tiene que absorber la atmósfera derivado de nuestras emisiones. Y entonces, aquí indica cómo esta pandemia trajo, es difícil tener una palabra, un beneficio, es decir, un beneficio de la pandemia, pues es complicado, pero desde el punto de vista ambiental, esta huella ecológica derivada de la utilización de carbono, o la elaboración de carbono principalmente, pues se dio reducido, y eso quiere decir que sí se puede tener actividades económicas con una baja de emisiones de carbono. En México, ya lo hemos presentado en otros programas, pues no se está dando mucho, porque este gobierno le ha apostado a los hidrocarburos principalmente, al carbón que se está utilizando por la Comisión Federal de Electricidad, en apostar a que la producción petrolera sea detonante económico, aunque ayer ya se dio a conocer, se dio la producción en el medio de juicio más baja, antes de que 40 años. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista ambiental, esto quiere decir que hay que recuperar el IVA hacia las energías sustentables, limpias, etc. Obviamente con los permisos correspondientes, con el cuidado en medio ambiente correspondiente, pero tampoco lo que se está diciendo, que las tapas que se ven en la alejantía, en la tierra, pues son feas, o sea, en el paisaje, y entonces pues se deben de quitar, ¿no? Las condiciones de cada uno de los países en su aportación a esta huella ecológica, a que cada alfía sea más temprano. La aceleración de la sobrecapacidad de la tierra se da, por supuesto, por la actividad de cada uno de los países. Hay países que su población consume mucho más productos, mucho más rápido, contamina más. Y entonces, la WWF significa que o hace una comparativa de cuántos planetas tierra, por ejemplo, necesitaría la población de cada uno de los países para poder consumir como lo está haciendo ahora. O sea, cuántas tierras requiere Estados Unidos, por ejemplo, para seguir consumiendo lo que hacen. Necesitaría 5 planetas tierra. Fíjate nada más. Rusia, 3.2. Alemania, 3. Japón, 2.8. Reino Unido, 2.7. España, 2.5. China, 2.2. Y la India, casi un país. En términos generales, la tierra, la población terrestre requiere, hoy en día, 2020, 1.75 planetas tierras, o sea, uno, tres cuartos de planetas tierras, para poder generar o regenerar los recursos naturales que consumen en un año, para que no hubiera este descarce, ¿no? Entonces, 1.75 planetas tierra promedio requerimos la población de este, de nuestro, de nuestro planeta para poder hacer susceptible la vida en el que estamos viviendo, lo dicen ellos, dentro de los límites del planeta. Claro. Somos unos depredadores, mi querido Ricardo. Somos una especie depredadora, pero por todo lo alto del ser humano, qué bárbaro. Pues sí, la actividad económica. Sí, qué bárbaro. Que vive en un sistema capitalista, pues desde que tengamos esta. Sí, justamente, estoy viendo esa lista. Catar, fíjate, Catar, ¿qué población tendrá? Pues yo creo que menos que la Ciudad de México. Y requiere nueve, nueve mundos, nueve planetas, ¿no? Para satisfacer lo que consume, mi querido Ricardo. Nueve. ¡Guau! Así es, y esto se da por el consumo de energéticos. La capacidad económica que tienen, sí. Como resultado de esta investigación, la WWF nos indica a todo el planeta que para poder regresar a los límites que tiene la Tierra para el año 2050, debemos de retrasar el día de esta sobrecapacidad de la Tierra 4.5 días por año. Ay, querido. Para que salgamos a mano. Volveríamos a vivir en los límites que tiene nuestra madre Tierra para poder regresar a un año en el que lo que gastamos lo recuperamos, ¿no? Bueno, nos indica que hay que acabar con el 50% del desperdicio de alimentos para retrasar unos once días esta sobrecapacidad de la Tierra. Nos indica que si reducimos a la mitad del uso del coche, retrasaríamos más diez días en el calendario, etcétera, no son algunos de los elementos que ya los hemos manejado aquí en la institutiva y las aportaciones que podemos hacer cada uno de nosotros y que repercuten en este retraso de la sobrecapacidad de la Tierra. Porque mucho hablamos de que no hay recursos, de que los países, los gobiernos no atienden la problemática del cambio climático, de la desmolestación, etcétera. Pero este tema es realmente importante, sobrecogedor de la manera en que agotamos nuestros recursos. y que como individuos, pues a veces en la sociedad, inclusive no nos damos cuenta que estamos llegando a esto hasta que nos pegue. Esto de la pandemia, también nos decíamos unes de alguna manera con los avances tecnológicos, de la ciencia, de la medicina, que parecía que cualquier enfermedad nueva que surgiera podría ser controlada con rapidez y vemos ahora que lo que está sucediendo, ¿no? La pandemia ha traído y trastocado nuestro sistema de vida económico, cultural, etcétera, y lo estamos atacando y viendo de qué manera lo solventamos. Pero esto es parte de los recursos naturales, pues que no solteran entre muchas otras cosas, derivado de que lo más importante es la supervivencia de la especie humana y que es lo que tiene que dar de la mano con los recursos naturales, pero se deja de lado. Entonces, pues llegamos ya en el año 2020, se retrasó un mes, pero derivado de esto, no debemos de esperar a que haya una pandemia o alguna otra situación extraordinaria para poder ir retrasando esto. No debemos de retrasarlo por las medidas que tomamos cada uno, colaborando con la mejora de esta situación sustentable de los recursos naturales. Así es, querido Ricardo, nuevamente, pues la conciencia social es lo que debe ir por delante en este consumo desenfrenado, en esta demanda desenfrenada de todo lo que nuestras actividades requieren y representan, el consumo de energía, el consumo de alimentos, como tú dices, la moderación a la que nos obligó. Justamente la pandemia, Ricardo, la pandemia que nuevamente vemos, queda en evidencia los mecanismos de la naturaleza para compensar las epidemias, siempre han sido el método natural para equilibrar ciertas poblaciones que se exceden como el de la propia raza humana, que esté excedida y que justamente esa sobrepoblación es la que está representando esta sobredemanda de todo. Mi querido Ricardo nos hacía referencia a alguna especie ahí que cuando crece demasiado se suicida, ¿no? ¿Qué especie era, Ricardo? Sí, es un roedor que principalmente vive en las Islas Británicas, que cuando la población ya no tiene la capa, o más bien la naturaleza, ya no le brinda la posibilidad de alimentarse, se tiran al precipicio sobre todo los individuos más viejos y este, ¿cómo se llama?, dejando a los jóvenes y a las hembras, para asegurar la especie, claro. Se suicidan, pues, se tiran al vacío para que la población joven, pues, vuelva a, bueno, crezca y no desaparezca la especie. Ahí está. Se da, se da, este, en la naturaleza de manera normal, es muy difícil que lo hagamos, pero... Que lo hagamos con los humanos, aunque... Sí, habría muchos candidatos a esto. Habría muchos que podríamos nominar, pero... No, muy adecuados tenemos estos resultados, aunque... Aunque se diga que estamos bien y demás, este, bueno, pues, muy triste situación la que tenemos en cuanto a... Y en todo el mundo, no nada más en México, así estamos, en prácticamente todo, todo el mundo, este... Ya ven que Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, pues, no les importa, ellos quieren crecer económicamente y lo demás. Pues, no nos vemos cuenta de lo que decía, ¿no? Los Estados Unidos ven nada más el crecimiento económico a pesar de la utilización de todos sus recursos, ¿no? El que se haya abierto a la explotación de hidrocarburos en Alaska, en una de las reservas naturales más importantes del mundo, pues, deciden abrirlo, ¿no? A pesar de que se había prohibido, porque, pues, ya no hay de dónde sacar más combustible, pues, entonces explotemos Alaska, por ejemplo. Como Siberia, de parte de los rusos, con reservas más grandes de petróleo que hay, inclusive por encima de los países, ¿cómo se llama? Como Arabia, Kuwait, Irán, Irán, etcétera, en la parte de Siberia hay los campos más grandes de petróleo, y, bueno, se empiezan a explotar, ¿no? Bueno, aquí va explotándose, pero no de manera tan importante como ahora. Entonces, eso es lo que trae atrás que el adelanto cada año más de este día de sobrecarga de la Tierra. Pues, qué barbaridad, mi querido Ricardo, así que si seguimos con nuestra mala cabeza y por ese camino, pues, nos encaminamos a la autodestrucción, sin duda. De verdad, es este, no es fantasía, ni alarmismo, ni pitonismo, ni... Y pasa en los medios, como dice el señor presidente, pues no son notas que no se dan, tienen en las páginas interiores de los periodos. Sí, hay una notita llamadita en primera, si acaso. Sí, hay una pequeña nota donde dice que está pasando esto, y, bueno, pues, esperemos que la gente que está encargada de estas situaciones, pues, avance, avance, que se vean resultados, aunque no aparezcan en las noticias en primera plaza. Así es, mi querido Ricardo, triste, tristemente, y, bueno, pues, por eso vemos estos mecanismos de defensa de la naturaleza, como las propias epidemias, virus, para tratar de equilibrar la balanza y poder mantener esto, pues, en la medida de lo posible por un tiempo más, porque, pues, bueno, como quiera que sean las generaciones que ya estamos aquí, ya la libramos, pero, pues, las que vienen atrás son las que seguramente padecerán estas serias, severas consecuencias. Ya nosotros estamos enfrentando algunas, pero las generaciones que vienen atrás son las que definitivamente, pues, se la verán muy complicada, mi querido Ricardo. Hay que ponderar... Hay que actuar, pero ya, o sea, ya se vienen actuando desde hace poco tiempo realmente. La población en México, en promedio, tiene 29 años. México todavía es un país joven. Entonces, vienen tiempos difíciles, ¿no?, de búsqueda de empleo, de salud, de educación, y de la... el no poder explotar recursos naturales, porque ya no va a haber. Exacto. Entonces, sí, es importante esto. Terrible, terrible, querido Ricardo, y qué bueno que pones sobre la mesa este tema, y que hay que difundir y ponderar, porque todos creemos que esa responsabilidad para con el planeta está con los demás, con los gobiernos, con esto, con el otro, y realmente empieza por uno mismo, con esas medidas tan simples, como dices, ponemos un granito de arena, que si lo multiplicamos por 7 mil millones, pues, entonces, sí que las cosas pueden cambiar, o por lo menos por 5 mil millones, imagínate un 80% que colabore en ese sentido en el planeta, pues, sería una gran solución, ¿no?, y no pensar que esto no es cierto, que es falso, que es para campañas de aquí o de allá, no, es por la viabilidad del planeta, en lo futuro ni siquiera nosotros, como decimos, nos va a afectar, por eso quizá mucha gente no le preocupa en una actitud, pues, egoísta, mezquina, porque, pues, ya será el futuro el que pague, ¿no?, el futuro y no muy lejano. Gracias, como siempre, mi querido Ricardo, por poner el acento en estos temas. Al contrario, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, querido Ricardo. Igualmente. Un gusto saludarte. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, continuamos. Gracias, mi Richard. No, gracias, Jorge. Disyuntiva presentó